Agentes de la Policía Nacional han detenido en Jerez de la Frontera, Cádiz, a seis personas como presuntas autoras de delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico. Los arrestados formaban un grupo organizado dedicado al cultivo de cannabis sátiva en el interior de naves industriales. Los investigadores han desmantelado tres plantaciones y se han incautado un total de 1.160 plantas, así como material y aparatos para favorecer su crecimiento y posterior recolección. Las cosechas estaban organizadas en diferentes fases de desarrollo para asegurarse una recolección cada tres meses por cada una de las naves. La investigación se inició a raíz de la información recabada sobre un individuo con conocimientos de electricidad, el cual se estaría dedicando al montaje de instalaciones eléctricas en naves industriales necesarias para la plantación de cannabis sátiva. El dispositivo desplegado sobre el investigado permitió descubrir la identidad del resto de miembros de la organización, así como la localización de dos naves ubicadas en el polígono industrial El Portal y otra tercera situada en el polígono Ronda Oeste de Jerez de la Frontera. Con los datos recabados y el informe de la distribuidora eléctrica, en el que constaba que había defraudación de fluido, se solicitó a la autoridad judicial los mandamientos de entrada y registro sobre las naves investigadas donde se estarían realizando los cultivos ilícitos. Como resultado de esta operación, se ha detenido a los dos principales investigados y a otras cuatro personas. Una vez finalizadas las diligencias policiales, los detenidos junto con los efectos intervenidos, fueron puestos a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia en Jerez de la Frontera, cuyo titular decretó el ingreso en prisión para los dos principales responsables de los cultivos y libertad con cargos para los otros cuatro participantes encargados de las labores de mantenimiento y vigilancia de las plantaciones.